El acceso universal al conocimiento. Un acercamiento social. A las investigaciones de nuestro personal académico. Los plásticos y el ambiente. Por la doctora Aletia Vázquez Morillas. Guamas Capotzalco. ¿Sabías que cada persona en México consume más de 60 kilos de plástico el año? Así es, los plásticos son materiales esenciales en nuestra vida. Y cubren necesidades tan variadas como la agricultura y la medicina. Sin embargo, casi la mitad se usan en productos de vida útil corta. Como envases, envolturas y desechables. Dado que cada vez usamos más plásticos. Que muchos de ellos se vuelven residuos muy rápidamente. Y en ocasiones son mal manejados. Pueden afectar al ambiente. Así, podemos encontrarlos en todos los ecosistemas del planeta. En los que afectan a distintas especies. En el área de investigación tecnologías sustentables de la Guamas Capotzalco. Nos interesa entender y mejorar la relación entre los plásticos y el ambiente. Por ello, estudiamos cuántos y cuáles llegan a nuestros residuos. Para identificar aquellos que podamos reducir y usar de otra manera. También trabajamos para conocer y mejorar las formas en que pueden ser aprovechados. Principalmente a través del reciclaje. A través de ciclos que nos permiten manejar de forma más eficiente los recursos naturales. ¿Has oído hablar de los plásticos biodegradables? Es probable que sí y que tengas algunas dudas al respecto. Nosotros también. Así que parte de nuestra investigación se enfoca en entender cómo funcionan realmente nuestros residuos o en el entorno. Nuestro trabajo ha servido para generar regulaciones que nos dan certezas sobre los alcances y limitaciones de estos materiales. Así como sobre las mejores formas de usarlos. Finalmente, nos interesa saber cuáles, cómo y por qué llegan al ambiente. Así que estudiamos la presencia de residuos plásticos y microplásticos en playas, ríos, lagos, especies, entornos urbanos y productos que consumimos todos los días. Porque solo así seremos capaces de proponer estrategias que nos permitan tener una relación más sana con estos materiales tan útiles. Disminuyendo su impacto. Desde la UAM, trabajamos para que los plásticos sean materiales que mejoran nuestra vida y no un problema ambiental. El acceso universal al conocimiento. Una producción de la Coordinación Académica de la Unidad Azcapotzalco. Y la Coordinación de Extensión Universitaria de la Unidad.